Bueno, gracias por haber venido. Nosotros estamos muy contentos por que la película ya empiece a hacer su camino. Más en estos tiempos vemos que es una película que da un poco de aire, un poco de optimismo, que nos da la posibilidad de pensar que hay muchos mundos. Entonces, bueno, agradecerles siempre a Jorge y a Rubén. Fue una experiencia para nosotros muy, muy importante trabajar con ellos codo a codo. Hemos armado y discutido cada parte de la película, todo lo que pudimos. Rubén nos ha enseñado un montón de arte, nos abrió la cabeza a otras posibilidades que nosotros lo valoramos un montón. Y lo mismo con Jorge, que ya hemos trabajado otras veces con la música. Y bueno, es un equipo... También están presentes Irene y Marcelo, que son coproductores. Está presente Carlos, que es del grupo también de cine. Con las personas que hemos ido construyendo este trabajo para llegar a hoy a presentarlo. Sí, era fundamental, me parece que sea un trabajo colectivo, ¿no? Para ser un poco solidarios con las enseñanzas, con las ideas que nos dejaba Jorge y con su trabajo, ¿no? Porque creo que una de las capacidades que tenía Jorge era esta cuestión de poder armar equipos y ponerse a trabajar en función de una idea, ¿no? Para tirar adelante una idea, pero siempre en función de lo colectivo y desde lo colectivo. Nos parece fundamental eso, ¿no? Que siempre fue eso de correrse del protagonismo. Y en ese sentido, bueno, nosotros empezamos este trabajo en el 2012, haciéndole... 2012 y 2013 lo visitamos con Jorge a Pistochi en el conventillo e hicimos una larga serie de entrevistas, que es el nudo central de la película. Pero sabiendo esto, de que era una historia colectiva y que tenía que ser contada colectivamente, ¿no? Desde muchas voces, inclusive esta idea de llevar a los que estaban en pan caliente, de no hablar solamente de los que hacían la revista, sino también de los que la leían, ¿no? Podían haber sido también lectores de la Expresso, seguramente muchos de ellos y ellas eran lectores de la Expresso, pero esta idea de también mostrar el otro lado de la cuestión, ¿no? De que no era solamente que había unos tipos medio iluminados que tiraban ideas, sino que había una recepción del otro lado que se nutría y que multiplicaba eso y que crecía con ellos, ¿no? Nos parecía interesante ese dispositivo en ese sentido, ¿no? Así que hubo mucho trabajo también con Carlos, que lo nombraba recién Mónica, del trabajo de guión, de cómo contar toda esta historia, de también tratar de ser un poco creativos en ese sentido y mostrar desde todos los ángulos la historia de Jorge, ¿no? Lo primero que yo siento es un gran agradecimiento y una satisfacción muy grande de haber podido llegar a esta instancia, ¿no? Y en este momento, porque paradójicamente el Expresso imaginario sale, creo que en agosto, en septiembre de 76, cuando estaba planteado desde antes, ¿no? Y nosotros también la película la teníamos desde hace mil años dando vuelta y tratando de terminarla. Entonces, yo si pudiera pedir un deseo es que es poder pasar esta cosa, ¿no? Que en Argentina está siempre de historia fragmentada, ¿no? Poder contar la historia y transmitirla a las nuevas generaciones. Porque en ningún momento ni Jorge ni la película fue planteado desde la nostalgia o desde el coleccionismo. Mirá, tengo el número 44, que sale un montón de lit y lo vendo en Mercado Libre, esas cosas están en boga. Sino que todo lo que él planteó eran respuestas al momento que le tocaba vivir. Y las coyunturas son las mismas. El planeta está mucho peor, la gente está mucho peor, el individualismo y la fragmentación y la liberación es mucho mayor. Entonces, estaría bueno que las nuevas generaciones partan de las experiencias previas, para no empezar desde cero, ¿no? Y después, qué sé yo, un agradecimiento total a todos los compañeros y compañeras que participaron del proyecto y apoyaron desde el primer momento. A Omar, que es un viejo amigo mío. Mónica también, ya en los cuantos años que nos conocemos. Rubén. Acá está José Buso, es técnico de grabación, que se puso la camiseta y nos bancó en todo lo que nos ocurrió cuando no se sabía qué era. Vamos a tener los tambores, un cuarteto de cuadros, le ponemos arriba, no sé qué. Y José lo traducía. O sea que acá hubo un gran compromiso de mucha gente, pero un gran compromiso. Y por último, decir que la historia argentina, y esto me lo dijo el gran compositor Rosarino cuando le conté de esta película, Adriana Bonicio, que decía siempre hubo un lado B, siempre hubo un grupo de Moedo, siempre hubo una parte de la historia cultural silenciada. Y bueno, trata de hacer justicia un poco con todo eso, ¿no? Quería saber, felicitaciones ante todo, realmente impresionante la película y quería saber cómo se grabó, se editó, se inspiró esta filmación, este trabajo, el proceso de producción. Bueno, la inspiración fue, bueno, Jorge que trajo la idea. Yo había empezado a grabarlo, así que vos habías empezado a hacerle con audio entrevistas. Bueno, eran amigos con Pistocci. Y él nos trae la idea, che, vamos a filmarlo porque está mal de salud, porque, bueno, es un testimonio importante, por todo lo que... Y nosotros, bueno, conocíamos por ahí las revistas, pero no conocíamos en profundidad a Pistocci. Y ahí nos fuimos interiorizando de toda su historia. Las películas llevan un tiempo de maduración, así que nos tenemos que trasladar unos años después, en el 2019, más o menos, empezamos, retomamos el proyecto. Y ahí empezamos con ellos y con Carlos a trabajar en el guión y a presentarlo al Inca, que hoy está tan desbastado. Pero bueno, hay que decirlo, esta película no hubiera sido posible sin el apoyo del Inca. O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir poner algo de guita para esta historia? O sea, es muy difícil. Y además es una historia que tiene mucho que ver con lo nuestro, con la Argentina, con la historia argentina. O sea, incluso era muy difícil salir hacia afuera a buscar ayuda. Entonces, es fundamental que haber podido acceder a través del concurso al subsidio del Inca. Y bueno, ahí fue que pudimos concretar en 2022, hicimos el rodaje. Que bueno, ahí fue fundamental, como decía Jorge, que todos los técnicos, todos los que trabajaron en el equipo, se pusieron la película al hombro. Tuvimos semanas con charlas, discusiones, buscarle la vuelta, no sé, eso que veían ahí, que era el vagón psicodélico. Tuvimos semanas y semanas, meses, diría, buscándole la vuelta para ver cómo lo construíamos. Acá está Marcelo y Irene, que son parte del equipo también y que nos ayudaron en toda esa cuestión de, bueno, de cómo plasmar todas esas ideas que, de última manera, las ideas que traía Jorge y su generación, ¿no? Así que bueno, más o menos eso, no sé si contesto a tu pregunta, pero más o menos de eso se trató el proceso. Y bueno, finalmente el estreno, el primer estreno que fue en el Bafisi, ahora que fue en abril, que fue la primera vez que la mostramos y bueno, ahora arrancamos con el camino de empezar a mostrarla en otros festivales, empezar a moverla por el país, eso que necesitamos de que cada una de las películas se vea, ¿no? Porque fundamentalmente es eso, es lo que queremos es que se vea. ¿Cómo se llaman esos dibujitos? Las animaciones. Las animaciones. Bueno, ahí también, otro que se puso, dos que se pusieron muy la película al hombro porque, este, un trabajo alucinante. Nosotros lo habíamos pedido, bueno, hace unos dibujitos, qué sé yo, no. No, el flaco primero se leyó todas las revistas, Silvio Celli y Cecilia Gundain, son los que hicieron ese trabajo. Se leyeron todas las revistas, empezaron a tomar fragmentos, partecitas, bueno, inspirado mucho en Fontoba y en Resorte, que eran los ilustradores principales. Y se mandaron, bueno, lo que vieron, un laburo alucinante. Ya les digo, habíamos dicho, che, hagamos unas animaciones por ahí al principio, contar un poco la historia y después alguna cosita. Y no, cuando vimos cómo se coparon e hicieron el trabajo que hicieron, empezamos a pedirle un poco más, un poco más. Y ellos también estaban re contentos y, bueno, la verdad que fue alucinante. Ellos son un equipo que tiene experiencia, trabajaron en otras películas de rock, trabajaron con nosotros en otra película, pero además hicieron Buen Día a Día, también el trabajo Buen Día a Día y la película de Moura, también la de Virus, que se me fue el nombre ahora, Imágenes Paganas. Ellos son también los animadores de esas películas. Entonces ya venían con la onda del trabajo y, bueno, cuando vieron lo de Pistochi y lo de lo que eran las revistas y todo, se volvieron locos y, bueno, ahí hicieron eso. Bueno, mucho crudo afuera. Sí, mucho crudo y mucha parte de la historia de Pistochi también, ¿no? Hay toda una parte que, hablando de esto de la gráfica, que se une con rocambole y que generan el expreso y la radio. No sé por ahí, ¿Uno puede contar lo de la radio? Que es justamente una de las partes que quedó afuera. Pistochi es una especie de, digamos, una quintesencia de la juventud argentina. Sí, en donde es sometida todo tipo de despojo, de ninguneo, de dejado de lado. Lo que habla Jorge es decir, las dictaduras militares se dedicaron a construir la zanja de Alcina en la Argentina. culturalmente, en donde pasar de una generación a otra es una tarea enorme porque, por ejemplo, en Radio Nacional fueron destruidos todos los archivos que estaban grabados en Radio Nacional. Esa tarea continua, sistemática, ideológica, de que el saber no pase, de que el saber no se transmita. En el caso de Pistochi, su vida es eso. Es decir, él, digamos, yo lo veo como alguien perteneciente, yo también me siento así un poco, a una generación, a una cultura casi perdida, digamos. Es decir, nuestro testimonio es importante porque, como dice Jorge, no tengamos que empezar cada vez de cero, no creamos que nacimos de un repollo, no nos creamos iluminados, sino que nos creamos herederos, somos herederos. Y además, estos herederos son unos herederos que tienen la capacidad de fagocitar a la cultura, o sea, de tomar cualquier elemento de afuera que llegue a la Argentina y convertirlo en otra cosa. Yo me escucho cantando acá y escucho cuando yo cantaba tango, que era pibes, y tengo la misma entonación. De pronto, el rock ese que había sido algo ajeno, aparecía como, en la época del Titela, aparecía como algo que no pertenecía, como que no tenía nada que ver, de pronto se convirtió en algo absolutamente naturalmente argentino. Es decir, me saco el sombrero imaginalo ante la memoria de Javier Martínez, que cantaba de modo que parecía cadícamo. Bueno, digo, llegó un momento en que todo esto se hizo carne en la juventud argentina y se convirtió en otra cosa, que no tiene que ver con el rock americano, tiene que ver en algún punto, tiene que ver con el rock, digamos, con el espíritu del hiperinato del rock americano. O sea, después se convirtió en otra cosa, se convirtió en un negocio, se convirtió, después de Pancariete también se convirtió en un negocio, pero hay un momento, ese momento fundacional, que la película muestra perfectamente, con los testimonios, etc., donde prácticamente las cosas como se hacen aquí, se hacen con las manos, casi sin medios, y que es una situación de resistencia vital, o sea, de necesidad de vivir, de necesidad de expresarse, de necesidad de generar cultura, es decir, arte, para mejor vivir de todos. Aparte de lo que usted dice, ¿la película no se convierte de alguna manera en una especie de resistencia al vaciamiento cultural que hay hoy por hoy en día, inclusive con periodistas y artistas que se han pegado a este vaciamiento cultural? Y hoy, por ejemplo, en esta situación espantosa para el pueblo argentino, aparece este film, si viste casi desde afuera, diría, donde plantea una cuestión que para mí es fundamental, que plantea Pistock y toda nuestra generación. Plantea una cuestión de agenda, no responde a la agenda del poder, genera una agenda aparte, como dice Pipo. Hay otro mundo, hay otra manera de vivir, que no es solamente resistir al mensaje del oficialismo, sino que directamente está planteando que hay una manera humana de vivir, que es distinta a esta manera, que es distinta a esta explotación, que es distinta a este ninguneo, que es distinta a esta fascistización de la sociedad. Entonces, de pronto, los que se llenan la boca con la libertad son fascistas, y los que están en silencio anhelan la verdadera libertad, que es otro mundo, otra manera de vivir. Sí, a mí me queda también, más que una pregunta, es como un agradecimiento, es decir, en un momento donde por ahí hay poca respuesta, y es todo tan desesperante, y cuesta encontrar alternatividad o resistencia, esta película es reveladora, en el sentido de que se presenta otras formas de ver la realidad, y se necesita, y bueno, hace muy bien. Además de que está hermosamente narrada, y tiene como un trabajo de investigación muy serio, muy responsable, muy difícil hacer esta película, y está hecha con tanta belleza, pero el mensaje además expuesto en este contexto actual me parece profundamente fuerte y importante. así que agradecimiento. A los directores, el legado de Pistochi ahora, ¿cómo sigue con ustedes? O sea, con su trabajo, ¿cómo viene el desarrollo futuro? Yo creo que el aprendizaje, o sea, cada película es un aprendizaje, un poco te modifica en tu forma de ver la realidad. La de Pistochi, creo que para mí, el aprendizaje más grande es esto que estamos diciendo, cuando él era un anarco, vivía entre las plantas, vivía con entusiasmo de vida, ¿no? Creo que eso es lo principal que tomamos de él, ¿no? Ese deseo por vivir la vida, hoy haciendo películas, o haciendo lo que tengamos que transmitir, o el arte que sea, siempre poniéndole la pasión por la vida, ¿no? Por la belleza, por el arte. Y no, eso que decía un poco Rubén también, ¿no? No plegarse a la agenda, ¿no? Saber que el contexto siempre es hostil, y que, que, tirar con nuestras ideas para adelante, ¿no? Bueno, recordamos que estrena, el jueves que viene, el cine de Gomont, ¿el horario? ¿Ya lo tenemos? 21.45, y va a haber dos horarios más, que nos avisan esa misma semana, pero el, 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 el lunes mandamos ahí bien, el lunes vamos a mandar los otros horarios, para que inviten a lectores, seguidores y demás. Y la idea es que haya, algunas funciones especiales, con los protagonistas, con charlas con los protagonistas, con música en vivo, vamos a, vamos a ir informando también un poco de eso, que, la del jueves, está prácticamente llena ya la función, creemos, entonces vamos a ponerle pilas, al, ese primer fin de semana, que es fundamental para que nos puedan dar después, más, más, más semanas, entonces, vamos a, a trabajar un poco en eso, en, en, en hacer algunas charlas, o traer músicos, vamos a, vamos a ir informando un poco de eso también. También hoy, está la música ya subida a las plataformas. Eso fue muy claro. Hoy, hoy, ¿qué hora es? Ahora, hace 15 horas, una ecuasa. Hace 15 minutos, que en todas las plataformas, que está la música, eh, debajo del sol del rock and roll, compuesta acá por Rubén, un servidor, e interpretada por, un gata, los gemelos verdinetes, y un montón de invitados. Sí, con las canciones completas, ¿no? Con las canciones completas. Con las canciones completas. Con las canciones completas. Discutíamos por la duración de eso. Sí, sí, sí. Eso quedó afuera. Vos hacés otra película con las canciones completas, ¿no? Con las discursiones. Claro. Con todo lo que quedó afuera. Y se viene, ese es el volumen uno, lo que están sacando, lo que están sacando hoy, se viene el volumen dos también. Y lo empezamos a ver en la noche natural. Porque... El miércoles, no es la cámara. El miércoles, ¿no? Ya no sé qué día. Sí, sí. Algo que nos dijimos, lo que estructuró el guión de la película también, lo que tuvo mucho que ver con la estructura del guión es, ellos encararon una cantata, Pistoci. Estas canciones son parte de una cantata, Pistoci, lo que escuchamos, las letras, y lo que están sacando ahora es eso, el volumen uno y hay una serie de canciones que no quedaron dentro de la película pero que son parte de la cantata que van a venir después. Ya las están grabando. ¿Cómo se estructura un guión? Cuando uno tiene a los que participaron de esto, material de archivo, un modo de hacer cine propio, ¿cómo se estructura todo eso en un guión? Para nosotros es un trabajo colectivo. Bueno, está Carlos que es parte del equipo de guionistas. Hay muchas reuniones, juntarnos, pensar cada escena por separado, después ver cómo ligarlo, y después filmar que es otra cosa, que no siempre pasa lo que uno escribe, ahí está la sorpresa de filmar un documental. El guión es para estructurar pero en la realidad es otra cosa. Sí, el montaje, es la última estancia donde se determina el guión. Hasta que no vemos el material en la línea de tiempo, o sea, nuestro trabajo siempre fue un poco así. Esta película estuvo bastante guionada igual, dentro de... a contramano de lo que veníamos haciendo, de bueno, filmemos y después vemos. En este caso, que era una película también un poco más grande, que involucraba a mucha gente, actores, etcétera, etcétera, necesitábamos que el guión sea como un poquito más... que esté un poco más cerrado. Y eso, el trabajo colectivo de charlar mucho con ellos, de reunir, fue durante la pandemia prácticamente todo, entonces hicimos reuniones con People Learner, con Joaquín Amat, que después no quiso dar testimonio, quiso aparecer tal cual estaba ahí en el archivo, pero aportó mucho archivo, mucho del archivo del Centro Experimental de Video. Entonces, bueno, fue un trabajo de eso, muchas reuniones, mucho trabajo, muy colectivo. No, decía que también teníamos ciertos tópicos como que queríamos tocar, temas que tenían que ver con la redacción, el tema del medio ambiente, que se resignifican hoy mucho, y eran cosas puntuales que sabíamos que las queríamos desarrollar. Después, lógicamente, el documental te va llevando por distintos lugares y uno ahí tiene esa posibilidad de moverse, elegir. Lo mismo pasó, por ejemplo, con las animaciones que sabíamos del principio que las queríamos, pero después fue como... los congeniamos muy bien y iba creciendo, porque también estaban desde el principio el equipo de animación desde el principio empezamos a trabajar ya en la película. Entonces fue... Y después, sí, digamos, puliéndolo ya entre nosotros, pero tratando de estar a la altura de lo que habían sido las revistas también, de lanzar un documental como estando a la altura sin imponer lo que queríamos decir, sino como teniendo una línea, ¿no? Y el desafío de transmitir más emoción que información, que en estos casos siempre es fundamental, ¿no? Y en general los trabajos que nosotros hacemos siempre ponemos por delante la emoción antes que la información. Entonces también era eso, era cómo hacer... o sea, porque de última vez el desafío es entretenerlo, o sea, que alguien no se levante de la silla durante una hora y media o dos horas, ¿no? O sea, ese es el desafío siempre de cualquier historia, de cualquier película. Entonces, bueno, ese era el desafío y bueno, fuimos por ahí, fuimos por ese lado, por la emoción. Perdón, una pregunta. ¿Cómo es el tema de... Viste que en un momento, por ejemplo, canta Claudia Bullón, ¿no? A mí me encanta. ¿Se consulta a Claudia, vamos a poner un fragmento tuyo, o cómo es el tema? Está buenísimo. No entiendo. Ella y otros más. No, lo que hicimos fue filmarla en el... La verdad es que lo que pasó con Claudia fue lo siguiente. La idea nuestra original era tenerla en el rodaje, en el vagón, ¿no? En la parte del vagón. No pudo venir ese día, tenía que estar complicada con un asunto familiar. Entonces, nosotros ya la habíamos filmado con su autorización en la... Cuando grabó el tema. En el estudio. Muy bien. Entonces, lo que hicimos fue jugar con eso, ya que el... Digamos, la estética daba para el collage. La metimos, digamos, un poco... La imagen es del estudio y el... Lo otro es el rodaje. Pero siempre se consulta, digo, a la carta. Sí, sí, claro. La verdad es... Claro. Está... Bueno, trabaja con Jorge, hay algo de la gramática de la película que tiene que ver con la personalidad de Pistocki. Si Pistocki era tan abarcativo, yo diría que era casi holístico. Le interesaba a todo al mismo tiempo, lo cual es imposible de hacer. Es decir, no... Por eso es que tiene... Es decir, todos sus proyectos son como un rodaje. Es decir, él continuamente... Es decir, por ejemplo, cuando estuvimos en la radio estábamos haciendo la audición y él me pidió a mí que yo condujera la audición para quedársela fuera de la audición y poder conectar a los jóvenes que venían y armar otra cosa. Siempre estaba como un paso adelante de la cuestión. Es decir, actuaba de una manera como un gran comandante, digamos. Estaba siempre proponiendo cosas imposibles, supuestamente. Y ese pandemonio de temas y etcétera es con el que tuvieron que lidiar ellos y armar una gramática que está... Que es este... Diría casi... De grajea. Es decir, los parlamentos son muy cortos, están siempre interrumpidos por otros. Es decir, todo eso genera una especie de clima que es un poco como si la película fuera la mente de Epistopio, en realidad. Más que el relato de lo que hizo. El relato sirve para que todo esto se convierta en una gran alucinación. ¿No? Que era su estado, digamos. Era el estado natural. Ustedes cuando lo ven aquí y lo están viendo antes de morir. Es decir, al poco tiempo falleció. Sin embargo, tiene una manera de enunciar, una especie de esplendor interno que está planteando cosas continuamente. Es decir, yo creo que la película refleja notablemente eso, ese clima de creatividad, de cosas que ruedan, que se está haciendo. Como si la vida fuera un world in progress, no fuera una cosa terminada. No, hicieron una maravilla. Creo que también en la boca se puede ver eso. Llegó a vivir a la boca y se llevó todos los tambores, un montón de gente, los hizo cantar, bailar, hizo el punto de encuentro en los cobertillos, que fue algo muy importante para el barrio. Unía el rock con lo que está ahora, con... con todas las... Claro, con el candombe, en cada lugar que estaba, lo mismo el lavallol. Con el tour heavy, con la fábrica y todo lo que... lo que... Claro, con el tour heavy. Recién hablaron de los testimonios. Les quería preguntar por el testimonio de Andrés Calamaro, si fue muy difícil conseguirlo, más que nada la particularidad de Andrés y si quisieron contactarlo a Roberto Pettinato, que es muy recordado, entre comillas, dentro de la peli. Bueno, lo de Andrés me puede contar. Bueno, con Calamaro en particular, yo no lo conozco a Andrés Calamaro, nunca lo vi personalmente siquiera y esas cosas extrañas, quería comprar una Porta Estudio, no sé si saben qué es una Porta Estudio, es un grabador de cuatro canales y... porque en esa época en Salmón, qué sé yo, que el tipo grababa muchas cosas, tenía 37.000 cases y no tenía con qué volver a trabajar en esas cases. Y yo justo tenía esa Porta Estudio, tenía la misma exactamente nueva con el manual, con todo. Finalmente no me la compró porque, no sé, se fue de gira, está como en otra odia, viste, de una gira por el planeta tres veces, pero quedó el contacto de... porque habíamos hablado por teléfono o por mensajito de WhatsApp. A mí se me ocurrió, viste, perdido por perdido, le pedí un testimonio por dos cosas. Primero, por Pistocki, otra por Miguel Abuelo, viste, que fue un íntimo amigo de Pistocki, fueron dos espíritus de fuego muy ligados. Y le dije eso y bueno, me mandó el audio. O sea que, súper bien. ¿Y cuál era la otra? Pettinato. No, Pettinato lo fueron a buscar, ¿no? No, no, nunca se vuelve. No, 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 la parte de Pettinato también porque Jorge quería contar, Jorge Pistocki quería que se cuente, digamos, esa parte... Y qué pasó en el express, etcétera, etcétera, ¿no? Porque está muy bueno justamente visibilizar lo que era y es, Pettinato también, que todavía o sea lo que pasa. Es y es. O era y era, qué sé yo. Sí, sí, es. Siempre los mismos blues, qué sé yo. No, lo que quiero decir es que, en un punto, creo que todos tratamos de, sin entrar en una cosa demasiado, de poner el foco del conflicto, pero ser lo más honesto posible a lo que quería transmitir Jorge, no contar una historia lavada, una historia careta, ¿viste? Contar la historia como fue y qué sé yo, si no para qué se luchó, o sea, si no, siempre la historia contada desde el centro del poder, ¿viste? El que gana, ¿no? o sea, ¿verden